Mujer Y tú puedes seguir amándolo con cada uno de tus pedacitos Mi alma, lice Yo quise olvidarme de ti y no pude, y no pude Sacarte de mi corazón Yo quise alejarme de ti, para olvidarte Y no pude, sacarte de mi mente Nada es eterno en el mundo, tarde o temprano lo olvidarás Hasta cuando sufriré, hasta cuando lloraré Me da pena vivir así Hasta cuando sufriré, hasta cuando lloraré Me da pena mi corazón Es la elegancia y el sentimiento De Willy Rojas Papucho Producciones Internacional Siempre adelante Yo quise olvidarme de ti Y no pude, y no pude, sacarte de mi corazón Yo quise alejarme de ti, para olvidarte Y no pude, y no pude, sacarte de mi mente Hasta cuando sufriré, hasta cuando lloraré Me da pena vivir así Hasta cuando sufriré, hasta cuando lloraré Me da pena mi corazón ¡Vueltecita! 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 Y sentimiento Vamos, vamos Willy Rojas Hoy, mañana y siempre